Oye, güey, escuchaste pinche pedo, güey, ya huachaste lo que pasó en Mississippi, güey, con un chavito así, así de 11 años, güey. El chavito estaba en su cantón, güey, estaba ahí con la jefa y con sus carnalillos. Entonces ya era noche y la chingada, ya era de madrugada, por decir. Y llegó uno de los jefes de sus carnalillos, güey, y la jefa, el vato llegó acá tirando mucha caca y cagando al pinche pedo. Entonces la jefa pues escamó, entonces la jefita le dijo a este chavito, oye, háblale a la policía y diles que caigan para acá, ¿verdad? Entonces el chavito pues bien listo y le habló a la policía, hey, aquí está un vato que está cagando al pinche y palo y la chingada, caigan, láncese para acá. Entonces la chota, ¿verdad? Las policías, pum, llegaron en caliente, pum, y luego ya estaban ahí todos ahí discutiendo y la chota llegó hacia el frente del cantón, ¿verdad? Y que, hey, salgan todos para afuera y eran dos policías, ¿verdad? Y entonces la señora, ¿verdad? La mamá les había dicho a los policías, hey, no hay pistolas aquí, no más que este vato aquí está y no debe estar aquí este vato y la chingada. Y que viene siendo un ex, ¿verdad? Entonces la policía, ah, pues, y la policía sacó la fusca y estaban ahí por la puerta, ¿verdad? En la entrada de la casa. Y entonces empezaron a salir todos así con las manos para arriba, esto que lo otro. Sale así, el policía estaba ahí esperando, ¿verdad? Viendo todas las acciones de toda la gente. Entonces el chavito salió de su cuarto sin pistola ni nada, salió de su cuarto con las manos para arriba, pero como que corrió así, lo hizo muy rápido, ¿verdad? Entonces el pichichota, pues, que le dispara, wey, pum, wey, lo que salió del pichichavito, del chavito de, lo que salió el chavito del, de su cuarto, wey, pum, y le disparó en la, en el mero chest, wey, el chavito, pues, lo, lo herió y del, del lungs, de las costillas, le hizo un desmadre al chavito y la señora, pues, la mamá de bola se extendió, vea, pum. Wey, es mi chavito y la chingada y le cubrió ahí el hoyo, ya, donde está la, donde cayó la, la bala y le cubrió ahí y le hablaron al hospital y el pichichota de volado, wey, trató de ayudarles y la de esta, pero aquí, pues, la mujer está, se encabronó, wey, pues, de volada lo llevaron al hospital, lo bueno, wey, lo bueno es de que el chavito, pues, sobrevivió, wey, sobrevivió, sobrevivió, wey, y lo, 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 lo triste de aquí es de que el chavito le preguntó a la, a la mamá, oye, ¿por qué me disparó? Dice, ¿por qué? Si yo no hice nada, ¿qué hice? ¿Verdad? Entonces, la mamá ahorita, pues, quiere que el señor este, el policía este, que lo corra, wey, porque el vato, pues, no tenía ningún derecho, si me entiendes, para, para darle al chavito un disparo, wey, si me entiendes, y ella dice que no, no tiene que ver con nada de, de raza, que porque los dos son morenos, vea, el policía y el chavito son morenos, entonces, ella dice que es falta de, de, ¿cómo se dice? Entrenamiento, wey, que porque los pichis policías como que no tienen entrenamiento, wey, que parecían rookies los cabrones, hicieron un pinche error, wey, si me entiendes, pero, está cabrón, wey, trucha.